Se acaba de celebrar la Comic Con 2020 desde casa y aunque faltaron grandes estudios como Sony o DC hay muchas noticias de series y cine que entusiasmarán a los fanáticos desde temporadas que regresan hasta próximos estrenos en el cine y aquí te vamos a decir lo más relevante que debes saber de la Comic Con 2020 ¿Listos? ¡Comenzamos! Empecemos por Marvel, que aunque presentó muy poco fue suficiente para emocionarnos ya que vimos un nuevo avance de su película maldita Los Nuevos Mutantes cinta que se ha retrasado una y otra vez el proyecto adapta el cómic del mismo nombre sobre jóvenes mutantes que apenas están aprendiendo a usar sus poderes y ya hemos hecho algunos análisis de sus trailers pero en esta ocasión también nos presentaron los primeros minutos de la cinta donde vemos a Danny Munster huir de su pueblo cuando es atacada por el oso demonio y termina encerrada en un hospital psiquiátrico la película luce bastante bien aunque no es como el resto de las cintas del MCU o de los hombres X de Fox y no sabemos si pertenece a alguno de esos dos universos nuestras dudas serán respondidas hasta que la película se estrene lo cual según el último trailer será el 28 de agosto aunque todo parece indicar que aún no habrán muchos cines abiertos en esa fecha por lo que es posible que lo retrasen o hagan algo similar a lo que planea ser la cinta de Bill y Ted 3 películas sobre unos jóvenes rockeros destinados a salvar al mundo con su música pero al envejecer descubren que todavía no tienen ni idea de cómo harán esa canción salvadora esta película también presentó un nuevo trailer durante la Comic Con donde anunció su fecha de estreno para el primero de septiembre pero lo hará tanto en cines como en venta digital al mismo tiempo así que los nuevos mutantes podría ser lo mismo en otras noticias de Marvel también se presentó el primer trailer de su serie Hellstrom que se basa en el cómic del mismo nombre sobre unos hermanos con un origen muy siniestro que cazan a demonios y la peor escoria de la humanidad la producción luce muy bien pero tampoco sabemos si está conectada con el MCU ya que no es producida por Kevin Feige como el resto de las series de Disney Plus Hellstrom constará de 10 episodios y se estrena en octubre por Hulu servicio que no está disponible en Latinoamérica pero tal vez aquí se estrene en servicios de cable por canales como Sony en cuanto a Star Wars también hay un poco de noticias aunque no tan buenas ya que se anunció que habrá una nueva trilogía de Star Wars pero comenzará hasta el 2023 con nuevos estrenos cada año en par al parecer el plan es que se alterne con el estreno de las secuelas de Avatar que saldrán en los años pares comenzando con el 2022 y hasta el 2028 y hablando de fechas de estreno también tenemos confirmado el estreno de la secuela de Sonic que saldrá en abril del 2022 aunque todavía no sabemos de qué tratará o qué nuevos personajes aparecerán pero la fecha animará a muchos de sus fanáticos que amaron la primera cinta ahora hablemos un poco sobre animación y es que durante la Comic Con se anunció el segundo capítulo de la miniserie de Adventure Time Distant Lands este episodio se centrará en la relación entre Marceline y la princesa Bubblegum y obviamente tendrá una nueva canción interpretada por Marceline Cartoon Network también presentó el tráiler de la película de Ben 10 contra el universo en la que Ben viajará al espacio para combatir una nueva amenaza esta película será parte de la quinta temporada de Ben 10 y se estrenará a finales de este año de igual manera Disney presentó un adelanto de su película de Phineas y Ferb titulada Candance contra el universo en la que la joven será la protagonista y viajará al espacio la película se estrena el 28 de agosto pero solo por Disney Plus servicio que aún no llega a muchos países Ricky Morty también presentó un adelanto de su próxima temporada con un storyboard animado donde conocemos al némesis de Rick que es algo así como un amor de Marvel y además se liberó un nuevo cortometraje de la serie este corto es un anime realizado por el mismo equipo detrás de la serie de The Tower of God y es bastante extraño puedes verlo en el canal de YouTube de Adult Swim pero solo está en japonés con subtítulos en inglés Netflix tampoco se quedó atrás y presentó un adelanto de su próximo proyecto animado que se llama Hoops una serie para adultos al estilo de padre de familia que trata sobre un coach de secundaria que intenta hacer que su pésimo equipo gane para colocarse en las grandes ligas la verdad es que la serie luce como más de lo mismo pero si eres fanático de este estilo de humor habrá que darle una oportunidad ahora pasemos al terreno de las series por streaming empezando por Amazon Prime que además de anunciar que The Boys ya ha sido renovada para una tercera temporada mucho antes de que se estrene la segunda presentó dos nuevos proyectos interesantes el primero es Truth Seekers una serie que combina la comedia y el horror sobre un grupo de investigadores de lo paranormal que se topan con una conspiración que podría terminar con el mundo la serie cuenta con 8 episodios y se estrenará este mismo año el segundo proyecto es Utopía el remake de una serie británica sobre un grupo de jóvenes que encuentran un cómic que revela secretos que los pone en medio de una conspiración para acabar con el mundo lo emocionante de la serie es que fue adaptada por Gillian Flynn la escritora detrás de libros como Gone Girl y Sharp Objects esta serie se estrenará a finales de este año en cuanto a HBO al parecer ya tiene su próxima gran serie que se llama Lovecraft Country la cual adapta el libro del mismo nombre sobre un joven en 1954 que busca a su padre desaparecido misteriosamente y se tiene que enfrentar al terror del racismo de esa época junto con espíritus malignos salidos de los cuentos de H.P. Lovecraft el tráiler luce bastante bien con todo el nivel de producción de HBO así que hay que estar pendientes de esta serie que se estrena en agosto del 2020 sobre todo si eres fanático del mito de Cthulhu y demás historias de H.P. Lovecraft y para los fanáticos de los zombies que aún no se han cansado de The Walking Dead se presentó un adelanto de su próxima serie spin-off llamada World Beyond que trata sobre cómo viven los jóvenes que son la primera generación en nacer en medio del apocalipsis zombie sin haber conocido el mundo normal jamás la serie luce igual que cualquier otro proyecto de The Walking Dead así que si los aman de seguro te gustará esta serie y si ya te hartó no esperes nada nuevo lo único diferente es que esta será una serie limitada a tan solo dos temporadas así que al menos tendremos una historia completa con todo y su final pero aún hay más ya que aunque DC no se presentó en la Comic Con el director Zack Snyder aprovechó la fecha para hablar más sobre su versión de la Liga de la Justicia que se estrenará por HBO Max y mostró un clip con Superman vistiendo el traje negro que tantos había rumorado que existía además dijo que el corte original que hizo de la película duraba unas 5 horas por lo que es muy probable que lo que veamos el próximo año no sea una película sino una miniserie de unos 6 capítulos de la Liga de la Justicia y si te quedaste con ganas de más noticias de los estrenos de DC no te preocupes porque el 22 de agosto DC planea su propio evento virtual gratuito en el que se hablará más sobre este Snyder Cut de la Liga de la Justicia además de todos sus proyectos de series y cine incluyendo a The Batman y el Escuadrón Suicida de James Gunn que lo más seguro es que nos presente su primer tráiler puedes ver todo el evento el 22 de agosto en la página de DC Fandom y no hay que olvidar que Disney también tiene su propia convención la D23 que igualmente se celebra en agosto y es muy probable que usen ese evento para dar nuevos adelantos de Marvel, Star Wars y sus proyectos animados como los de Pixar y eso fue lo más relevante sobre series y cine de este fin de semana de la Comic Con así que díganme en los comentarios qué es lo que más les entusiasmó y cuáles estrenos piensan ver y para más noticias de series y cine suscríbanse a este canal gracias y hasta la próxima